Buenas, ¿cómo andan amigos? Les quiero mostrar un poquito lo que es el comportamiento defensivo de la coral. La coral es una serpiente que está sumamente presente en lo que es el imaginario colectivo como un animal súper peligroso y bueno, tiene una estrategia defensiva que está bien linda para compartir con ustedes. Entonces, lejos de ser un animal que vaya hacia nosotros a querer mordernos, lo que hace es un despliegue bien interesante donde hace un rulito con la cola ensanchándola y levantándola haciendo que nuestra atención esté ahí y no realmente donde es un punto vital que es la cabeza. En general, cuando uno toca una coral, lo que hace es un movimiento espasmódico donde oculta la cabeza para poder protegerla. De las especies venenosas que tenemos en Uruguay, no es la especie que protagoniza los accidentes sofídicos. Son acontecimientos que se dan cuando se establece un contacto directo con el animal. Hay que agarrarla y presionarla para que ella pueda responder con una mordedura. Es muy diferente al comportamiento de las verdaderas víboras como la yara, la cruzera o la cascabel donde el animal tira una estocada proyectando su cabeza y exponiendo los dientes que van a inocular el veneno. Este animal es por contacto, por presión, se da vuelta en general y muerde. Son raros y por suerte no hay muertes asociadas a esta especie. ¡Qué maravilla! La coral es un elápido. El lápido quiere decir que pertenece a la misma familia que engloba a la cobra de la India, a la cobra real, a los taipanes. Serpientes que tienen en general venenos neurotóxicos que pueden afectar de manera dramática el organismo humano. Este animal es muy confundido con dos especies acá en Uruguay que son llamadas falsas corales. Hay una que es muy escasa y muy limitada su distribución que es la falsa coral de hocico respingado que vive en Sierra de las Ánimas, los únicos registros que hay. Y después está muy confundida con la falsa coral de rombos. A la coral la podemos reconocer por el orden de sus anillos. Es importante remarcar que esta especie de coral es la que habita en Uruguay. En países limítrofes hay una gran cantidad de especies que representan al género, pero en Uruguay tenemos una sola. Y la reconocemos por lo siguiente. Es una serpiente de cabeza redondeada que en general no llega a sobrepasar los 90 centímetros. Son muy raros los ejemplares de ese tamaño. Un promedio son los 60, 65 centímetros. Su diseño está constituido por bandas que la envuelven completamente. Si ustedes se fijan, tiene una banda de color rojo sobre fondo negro en la cabeza y viene la primera tríada, que es tres anillos de color negro con dos amarillos o blancos dentro de ese anillo. Por debajo, la continuidad de los anillos sigue. No es como la falsa coral, que la falsa coral tiene el abdomen de color crema o blanquecino. Bueno, ahí anda moviéndose un poquito. Tiene hábitos fosoriales. Quiere decir que ella se entierra, por eso no es tan frecuente de ver. Ella está enterrada, incluso dentro de la tierra puede encontrar a su alimento favorito, que son las anfis venas. Este animal se alimenta de las viboritas ciegas. De hecho, el veneno de esta serpiente evolucionó para cazar anfis venas. Y las anfis venas fueron generando resistencia a ese veneno. De manera tal que se produjo una carrera armamentista biológica, donde a mayor resistencia, mayor toxicidad en el veneno. Bueno, miren qué interesante lo que hablábamos de los movimientos espasmódicos. Cuando yo intento levantarla, ella lejos de tirar mordidas, lo que hace es contorsionarse, levantar la cola y hacer un rulito con la cola. Siempre tendiendo a esconder la cabeza. Qué maravilla. Sí, sí, sí. 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 Es decir, sí.